El sistema en estos momentos pasa por una condición excepcional, que hay un cero total en el sistema, quiere decir que en estos momentos no hay servicio eléctrico en todo el país. El sistema se encontraba trabajando en una condición compleja, toda vez que en la zona occidental, con el paso del huracán Illa, teníamos una parte importante de la carga de la zona occidental sin servicio, incluyendo La Habana, que es una carga muy importante, y en esa condición había transferencias relativamente elevadas para la zona oriental de potencia de las unidades que estaban generando en la zona occidental, y ocurrió una falla en las líneas, en los tres enlaces, entre Matanzas y Iteras, que son dos enlaces, y entre Matanzas y Cotorros, hubo una división del sistema en esa zona, y la zona occidental, que tenía un bajo nivel de carga, se produjo un fenómeno de inestabilidad, la frecuencia subió a valores muy elevados, toda vez que había mucha generación y muy poca carga, y la zona oriental ocurrió lo contrario, o sea, la frecuencia disminuyó a valores bien bajos, y eso provocó también que saliera de servicio, con un fenómeno de inestabilidad también, la zona oriental del país, la zona centro oriental del país, lo que trajo como consecuencia que el sistema, de manera íntegra, tuviera un cero total, o sea, que no hay servicio eléctrico en ninguna zona del país en estos momentos, ya estamos comenzando el proceso de restauración del sistema, es un proceso que lleva tiempo y hay que hacerlo con precisión, de manera tal que se vayan levantando paulatinamente los microsistemas en las distintas regiones del país, de manera tal que se le pueda llegar a las plantas termoeléctricas con tensión, o sea, con voltaje a las unidades termoeléctricas, de manera tal que puedan comenzar arranques, estamos en ese proceso, en la zona occidental tiene la complejidad adicional, que hay un nivel, un grupo de líneas de transmisión que están fuera de servicio, propiamente por el paso del huracán Ian, o sea, que para llegar, por decirlo de alguna manera, a esas termoeléctricas en la región occidental es un poco más complejo, porque no todas las líneas están en servicio, por eso se hace un poco más complejo la restauración en la zona occidental del país, quiere decir que en este momento lo que estamos haciendo es dando inicio al proceso de restauración del sistema y eso lo vamos a hacer en distintas regiones del país, de manera tal que esos microsistemas se puedan ir conectando entre sí y llegar a tener nuevamente el sistema íntegramente conectado, es un proceso que va a llevar un tiempo, eso hay que hacerlo con calma, de manera tal que podamos llegar a tener nuevamente el sistema interconectado a nivel nacional. Esa es la condición que tenemos hoy en el sistema eléctrico, con una condición excepcional del sistema eléctrico, un cero total, por lo tanto tenemos que trabajar en lo que queda de noche y madrugada para restaurar nuevamente el sistema eléctrico y alcanzar nuevamente la condición del sistema interconectado nacional, que es el objetivo fundamental que tenemos en este momento. Las habitantes, antes de salir al aire, observamos acá en el despacho eso que usted ha explicado, ¿se están buscando vías, fórmulas para poco a poco, de manera progresiva alimentar a las centrales termoeléctricas y poder nuevamente, de forma progresiva, instalar el sistema? Sí, estamos en ese proceso, realmente el disparo de las líneas de transmisión también fue por condiciones climatológicas, en la zona de Matanza había condiciones climatológicas a veces y fue lo que provocaron fundamentalmente el disparo, o la avería en esta línea de transmisión que provocó la división primeramente del sistema y posteriormente la caída total del sistema. Y bueno, estamos en el proceso de esa restauración que estamos haciendo en este momento y vamos a realmente en la mayor prioridad posible poder restaurar, llegar a las centrales termoeléctricas de contención y poder comenzar los arranques en estas centrales y de esa manera llegar al sistema interconectado a nivel nacional y por supuesto restablecer la mayor carga posible.